Muy buenos días. Esta semana la agenda internacional estará centrada en lo que ocurre en Irlanda del Norte con la cumbre G8 y en Estados Unidos con la reunión de este martes y miércoles de la política monetaria de Fed. Para hablar sobre estos temas estamos con la editoria internacional Paula Namur. Muy buenos días, Paula, ¿cómo estás? Buenos días, Estela. Muy bien, gracias. Paula, ¿qué se espera esta semana en Estados Unidos? En Estados Unidos mañana martes y el miércoles se realizará la reunión de política monetaria de dos días de la Fed, donde obviamente lo más importante junto con las proyecciones que se da a conocer al final de la reunión el miércoles, también será muy importante el tono que adquiere el comunicado en el sentido de ver si es que las políticas de alivio cuantitativo hay alguna señal de que comiencen a alejarse, a disminuirse, que ha sido el temor de los mercados del último tiempo. Lo más probable, según los analistas ya de cara a esta reunión, es que la Fed en realidad adopte un tono de poner paños fríos precisamente y decir que ellos van a seguir con este programa, no que lo van a retirar, porque en el fondo considerando todas las malas señales que podría llevar a la economía el hecho de retirarlo, quizás no malas señales para la economía, porque el hecho de que lo retire significa que de hecho la economía está avanzando y por eso ya no lo necesita, pero el mercado sí se ha mostrado bastante nervioso ante esto. Y respecto a lo que anunciamos que iba a pasar en Irlanda, ¿qué nos puedes contar? Claro, hoy y mañana es la reunión del G8, donde se reúnen las siete economías más ricas del mundo junto con Rusia y uno de los temas más importantes va a ser sin duda el tema de la evasión tributaria, que ha estado en la agenda de los países desarrollados hace bastante tiempo, sobre todo por algunas empresas tecnológicas que se ha conocido, por ejemplo que tributan en países donde tienen que pagar menos impuestos y que sin embargo las autoridades últimamente las han estado criticando bastante, sobre todo en Europa. Entonces ese va a ser uno de los principales temas. El segundo tema obviamente va a ser la postura que tomen estos países desarrollados en cuanto a Siria. Ya conocimos la semana pasada que Estados Unidos mostró, que dio a conocer en el fondo que habría encontrado armas químicas, por lo tanto estaría dispuesto a ayudar a los rebeldes. Entonces la idea del G8 sería buscar una postura en común en este tema. Y finalmente otro de los temas es el acuerdo comercial al que habría llegado Estados Unidos junto con la Unión Europea y que en realidad más que haber llegado a este acuerdo sería comenzar a lanzar las negociaciones y ver cuáles serán los principales puntos sobre la mesa. Entonces esos serían los tres principales temas de esta cumbre que termina mañana en Irlanda del Norte. Bueno, vamos a estar atentos a lo que va a ser Irlanda del Norte. ¿Qué otras noticias podemos conocer? Tengo entendido que puedes adelantar algunas cifras internacionales. Claro, algunas de las cifras que se van a dar a conocer esta semana principalmente en Latinoamérica será el desempleo de Venezuela, el desempleo de Colombia y también el PIB de Colombia. Estas dos últimas cifras de Colombia que veamos que para Chile es un país muy importante, sobre todo desde que está en la Alianza del Pacífico, estas dos últimas cifras se van a conocer el jueves. Entonces el PIB y el desempleo de Colombia. Y aparte tenemos también algunas reuniones importantes, por ejemplo en Europa, precisamente en Berlín se va a juntar el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, con la canciller alemana Angela Merkel. Y también esta semana, el miércoles, se van a conocer las minutas de la reunión de política monetaria del Banco de Inglaterra que se realizó la semana pasada, que como recordaremos fue la última reunión de política monetaria de Mervyn King porque el primero de julio asume Mark Carney, que es el presidente del Banco Central Canadiense que ahora va a Inglaterra a asumir este nuevo rol. Perfecto. Bueno, muchas gracias Paula por toda la información y muchas gracias a ustedes por informarse a través de Pulso TV.